Escribo estas líneas todavía cansado, con un bronceado que no corresponde a principios de diciembre. El cuaderno de campo está encima de la mesa, con la tapa rayada. Sus hojas aparecen amarillentas e incluso rojizas a causa de la arena y el polvo. Y no acabo de creerme la aventura vivida en los últimos tres meses. Siendo un niño, mis padres me regalaron una serie de cuatro documentales que se llamaba, atención a su originalidad, los dinosaurios. Fueron unos reportajes que produjo, emitió y comercializó la emisora PBS de Estados Unidos, y que aquí distribuyó en castellano la desaparecida Metro Video. En aquellos filmes se hacía un repaso a todo el conocimiento que se tenía sobre los dinosaurios a principios de la década de 1990. Y en ellos aparecían paleontólogos y paleontólogas consagrados, responsables de los últimos descubrimientos, transmitiendo su saber y experiencia a pie de yacimiento. También estaba alguna joven promesa de la paleontología, como el entonces jovencísimo Paul Sereno, quien había encontrado en Argentina un dinosaurio primitivo al que él y su equipo llamaron Eoraptor. Devoré esas cintas decenas de veces y aún conservo los VHS en casa de mis padres por pura nostalgia. Así que aquí estoy ahora, sentado en mi escritorio, en mi hogar, como Bilbo al volver a Bolsón Cerrado tras la gran aventura en la montaña solitaria, o como Frodo al regresar tras llevar el anillo único a Mordor, profesando todo lo vivido. Después de pasar tres meses en el centro de África, durmiendo en mi tienda de campaña, rodeado de amigos y compañeros de mi mismo gremio, en una expedición con el mismo Paul Sereno a la cabeza, excavando fósiles de especies y familias de dinosaurios sobre los que llevo leyendo desde la infancia. ¿Cómo te recuperas de algo así y sigues con tu vida? A pesar de que estas son las primeras líneas que encontráis, tenía pensado que fueran las últimas en ser escritas a mi regreso a la comarca. Sin embargo, como os podéis imaginar, aquellos tres meses no solo han sido un tiempo de trabajo, pues ha sido una experiencia de las que te cambian por dentro y te deja un huella. No es como ser el portador del anillo, pero me he sentido lo bastante inspirado como para hacer cambios significativos en mi día a día, en mi profesión y en mi vida. Y por supuesto, también para retocar algunas partes de este libro. Así será, o mejor dicho, así ha sido, ya que esto lo leeréis mucho tiempo después. Espero transmitiros dos mensajes a través de estas páginas. El primero, que la paleontología es una ciencia apasionante. No voy a deciros que es la más importante, ni que sea la ocupación más bonita, ni que os lancéis a dedicaros a ella con los ojos cerrados y sin frenos, porque esa es mi experiencia y como tal está terriblemente sesgada. Hay miles de disciplinas que seguro que son tan excitantes si os sumergís en ellas en profundidad. Este es mi granito de arena para que descubráis la mía y puede que un día os encontréis con alguien a quien le fascine cualquier otro tema con la misma fuerza, o podéis ser vosotros mismos a quien eso suceda. El segundo mensaje que quiero haceros llegar, para mí, es el más poderoso. Conocer nuestro mundo, nuestro universo y nuestra historia nos enriquece, nos abre los ojos y, paradójicamente, nos hace sentir ignorantes. Así es, cuanto más sabes, descubres cuán ignorante eres. Este saber, además, nos revela que somos más pequeños de lo que nos creemos. Al dirigir la mirada al abismo del tiempo geológico, como pasa al contemplar la noche estrellada, te sientes diminuto. También quiero pensar que todo ello nos hace, con suerte, más humanos. Pero no hace falta irse a miles de kilómetros de casa, dormir en medio del desierto y excavar dinosaurios para poder obtener esta visión. Si queréis, si me acompañáis en los próximos capítulos, os haré de guía. Así que, parafraseando a otro gigante que me influyó desde niño el gran Carl Sagan. Come with me. Así empieza este libro, del que ya os he hablado alguna vez. Muchos y muchas de vosotros ya lo tenéis, que es Paleontología Pop. Lecciones desde el pasado. El título que siempre tuve en mente y con el que estuve trabajando en este libro es precisamente el subtítulo, Lecciones desde el pasado, porque a través de este libro pretendía haceros una especie de introducción a la paleontología para que comprendierais todas las bases de la disciplina, para que vierais todas las cosas que hay que saber para poder llegar a interpretar el registro fósil. Cosas de biología, de ecología, cosas de geología. Incluso, por ejemplo, la famosa teoría del caos que ha popularizado el personaje de Ian Malcom en Parque Jurásico es mucho más que una curiosidad que suelta un matemático excéntrico en una serie de películas. Es algo que tiene una influencia muy fuerte en la ciencia actual. Y cómo ser conscientes de esta teoría del caos y cuán compleja es la naturaleza o el universo nos puede ayudar a tener una visión quizás más cercana a la realidad de lo que es la naturaleza, de cómo funciona el mundo y, por lo tanto, de cómo ha funcionado en el pasado. Cuando yo estaba en el instituto, tenía un profesor de matemáticas que se llamaba Pepe. Posiblemente sea el mejor profesor de matemáticas que he tenido nunca y uno de los mejores profesores que he tenido nunca. Y es una lástima que en su momento no éramos conscientes como para decírselo y para agradecérselo. El caso es que nos solía decir que para poder resolver ecuaciones teníamos que ponernos unas gafas. Unas gafas que él llamaba las gafas de ver matemáticas. Y claro, tú te las ponías y empezabas a ver cosas en la ecuación que había en la pizarra que no podías ver antes. Empezabas a ver, por ejemplo, fracciones de uno o uno por o cositas que podías saber que estaban ahí si tenías una visión matemática que te ayudaban a poder hacer una descomposición factorial o a poder resolver estas ecuaciones y que tenías que obtener esa visión de las matemáticas. Esas gafas tenías que ponértelas. De una manera parecida, cuando yo empecé a estudiar biología, yo, pues claro, como un joven que siempre ha estado leyendo sobre paleontología, sobre fósiles, sobre dinosaurios y sobre naturaleza, tú crees que entiendes el registro fósil, tú crees que entiendes lo que es la evolución y cómo ha funcionado, tú crees que entiendes el tiempo geológico. Y poco a poco te vas dando cuenta de que el tema es mucho más complejo. A lo largo de todos mis años de estudio y al empezar a trabajar en paleontología de primera mano, prácticamente desde que pisé un yacimiento para estar excavando de verdad como estudiante, a lo largo de toda esa experiencia fui elaborando unas gafas, unas gafas como las de ver matemáticas de Pepe, pero que eran unas gafas de paleontología, unas gafas de biología, unas gafas de la evolución, unas gafas que me permitían ver el mundo de una manera muy diferente. Y así es como, por ejemplo, cuando voy paseando por la calle, paseando con mi perro, estoy por el parque y veo las plantas, veo los animales que pueden haber por allí, aunque sea una mínima hormiguita, te das cuenta de que todo eso tiene una historia, una historia muy larga, una historia que empezó hace millones de años. Vas andando por el mundo, vas en coche, vas en autobús y vas mirando los cortes que hay en las montañas, en las carreteras, ves esas rocas y te das cuenta de que no son rocas que están ahí sin más y que han sido cortadas para formar una carretera. Ves que esas rocas nos están contando una historia, una historia de hace millones de años, una historia de cómo era ese sitio, si era un mar somero, si era una especie de terrazas en un río durante el cuaternario, qué clase de animales podían vivir allí. Empiezas a ver el mundo de una manera muy diferente. Por ejemplo, cuando Spike se pone defensivo de su hogar, cuando empieza a ladrar a cualquier ruido de los vecinos. Yo ahí veo o intento entender cómo debían comportarse los lobos cuando empezaron a interaccionar con humanos y cómo su territorialidad y su manera de defender su manada se empezó a trasladar también a los humanos con los que convivían. Es algo muy poderoso y te hace sentir muy pequeño. Darte cuenta de que el mundo es mucho más grande y que el mundo lleva millones de años ahí sin que nosotros estuviéramos reclamando su propiedad. Y es una de las cosas que quería transmitir en este libro. Este libro no solo te enseña las bases de la paleontología, te enseña algo de biología evolutiva, te enseña algo de matemáticas, te enseña algo de geología. Por supuesto, yo me dedico a los dinosaurios y son el mayor gancho que tiene la paleontología y los uso en este sentido. A través de los dinosaurios, que los uso como ejemplo, podemos llegar a hablar de biología evolutiva, de clasificación, de cómo es esta sistemática filogenética con la que ahora clasificamos a los seres vivos. Podemos hablar incluso del valor de la biodiversidad. Porque al fin y al cabo, cuando llegó el meteorito que acabó con la mayoría de dinosaurios a finales del mesozoico, solo se salvaron un grupete pequeñito que podían parecer una pirria. No se salvaron los dinosaurios más grandes, gigantes, fuertes y poderosos, sino que se salvaron unos pequeños dinosaurios emplumados que revoloteaban. Y básicamente, gracias a eso, tenemos la gran diversidad de aves que tenemos hoy en día. Es una lección del valor de la biodiversidad que podemos hacer gracias, por ejemplo, a los dinosaurios. También hay un capítulo dedicado a la historia evolutiva del ser humano, desde el origen de los primates y de los primeros homínidos y homininos, hasta llegar a nosotros. ¿Cuántas especies ha habido de humanos prehistóricos en el registro fósil? ¿Con cuáles hemos convivido? Uso la historia evolutiva del ser humano para entender que la evolución no tiene una dirección ni sentido preferente. No es un proceso de mejora como el del buen vino, sino que simplemente es una historia de diversificación y supervivencia. ¿Cómo hemos llegado a convivir con otros humanos, con otras humanidades, que no han sido nuestra propia especie? ¿Y cómo hemos llegado al mundo? Y a pesar de que ahora nos creemos que es de nuestra propiedad, en realidad nosotros somos propiedad del mundo. Es lo que trato de transmitir en este libro. A través de este libro intento que la gente entienda la paleontología de una manera lo más profesional posible. E intento también que, gracias a este libro, os hagáis con unas gafas para poder ver el mundo como se puede ver a través de la paleontología. Cada disciplina tendrá sus gafas, igual que cada persona tendrá sus gafas a través de su experiencia personal. Vemos el mundo a través de nuestras gafas, pero también a través de las gafas de las personas de las que hemos aprendido. Y eso espero que sea este libro. Unas gafas para ver el mundo, para maravillaros con lo que es el mundo si echamos la vista atrás, si buscamos el origen y lo primigenio que hay a nuestro alrededor, que os preguntéis oye, igual, en el barrio en el que vivo, en el pueblo en el que vivo, ¿cómo era esta zona hace miles o millones de años? Pretendo, no sé, despertaros un poco la curiosidad. Y esta es una de las mayores ilusiones que yo tenía cuando empecé a divulgar, a comunicar paleontología en todos los formatos en los que he trabajado y trabajo. Llegar a transmitiros no solo la pasión por el pasado, sino cómo conocer el pasado nos ayuda a entender el presente. Y confío también en que conocer el pasado nos enseñe un poquito de humildad y nos haga ser mejores personas. Y ya está. Este es mi vídeo de hoy. Es una reflexión que tenéis aquí en este libro bastante más extensa. Y nada, muchísimas gracias a todas las personas que seguís apoyando a este canal contra viento y marea de la manera que podáis. Mil gracias porque tenéis el Valhalla ha ganado. Ya lo sabéis, siempre os lo digo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!